Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar, que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar. Decidiste marcharte por razones de tu vida, que te alejarás de vivir. Te juro que no sabía lo mucho que te quería, la necesidad de ti. Tengo en casa de cariño, que te vas por el capricho, dime que va a ser de mi. Y es que mi amor es profundo, y es que a todo el mundo, eres todo para mí. Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar. Y que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar. Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya que pueda robarme tu querer. Y el sabor de cada beso que yo dejaré en tu cuerpo, con los labios que lo puedan ofrecer. Y es que mi amor es profundo, y es que mi amor es profundo, y es que a todo el mundo, eres todo para mí. Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar. Y que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar. Y tengo miedo que a la falta de mi piel, haya que pueda robarme tu querer. Y el sabor de cada beso que yo dejaré en tu cuerpo, con los labios que lo puedan ofrecer. Tengo miedo que a la falta de mi piel, que la luna nos dejará de alumbrar. Y que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar. Tengo miedo que a la falta de mi piel, que la luna nos dejará de alumbrar. Y que el sabor de cada beso que yo dejaré en tu cuerpo, con los labios que lo puedan ofrecer. Tengo miedo que a la falta de mi piel, que la luna nos dejará de alumbrar. Tengo miedo que a la falta de mi piel, que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar. Tengo miedo que a la falta de mi piel, que a la falta de mi piel, que a la falta de mi piel, que a la falta de mi piel.